El presidente del club deportivo Los Tigres de Caguas denunció que en el campeonato de la Copa Guaraná en su vigésima primera edición que organiza el club social, uno de los equipos burló las normas por descubrirse una suplantación. El equipo de fútbol familia Chirito Huitrón habría suplantado a Carlos Andrade Mora por Víctor Manuel Jr. Biceño al presentarse con el carnet del anterior jugador, hechos que fueron descubiertos por el club Los Tigres de Caguas. Bueno, en la fecha número 20, o sea que era la final, o sea la última de la liguía, lo que suscita es que el equipo familia Chirito Huitrón tiene escrito a 15 jugadores, donde el día que juega con los Tigres de Caguas pone otro jugador y justamente en el documento está la fecha de la reñe, es el Víctor Manuel Jr. Biceño, que él está suplantando a Carlos Alberto Andrade Mora. Entonces, por lo tanto, los Tigres de Caguas hacen el reclamo para que le quiten los puntos porque es una suplantación. Yo creo que cuando una persona está infringiendo normas, entonces simplemente es el quitarle los puntos y otorgarle a la persona que está pidiendo. Nosotros hemos hecho la denuncia el mismo día del partido, el miércoles 20, dejamos constancia de esto, pero hasta el día de hoy, hasta el día de hoy que es lunes, este lunes 10 para las 12 del día, no nos ha hecho llegar ni un documento de los acuerdos de lo que han hecho la Comisión de Justicia. Pero por ahí me han dicho de que ya la programación, ya lo hizo ya el club social con los cuatro equipos finalistas y dejando de lado a los Tigres de Caguas. Entonces yo creo que por la salud de los organizadores, tratándose de un club serio que es el club social Guaral, esto debe ser porque inclusive se está mandando un documento a los auspiciadores que es la Guaraná Bacus para que también tomen cartas sobre el asunto. Entonces nosotros solamente pedimos, es un pedido, es un reclamo justo lo que estamos haciendo, una suplantación y ellos solamente quieren darle un castigo al jugador. Yo creo que en la próxima, cuando estoy jugando la final, yo me traigo un jugador de renombre, hago jugar con otro carnet y simplemente que lo castigan al jugador y yo gane los puntos. Yo creo que no debe ser así. Es más, en el documento también, sí, es más, en el último partido que juega la familia Chirito Buitrón con el Mercado del Palmo, hicieron una burla. Una burla a los espectadores que pagan sus tres soles por ver el deporte, hicieron una burla. Entonces está bien especificado eso. Entonces hicieron un arreglo y empezaron ya, como se dice, ya burlándose del público, no metían los goles y todo, y empiezan a lanzar botellas el público. Entonces toda la gente se acercó a la mesa para decirle, exigirle que descalifiquen a esos dos equipos que estaban dando mal espectáculo. Yo creo que es un campeonato serio. Hay equipos que hacen el esfuerzo, tal como nosotros. Yo soy el presidente que nosotros hacemos actividades semana a semana para poder traer jugadores de renombre, para dar un espectáculo al público que paga su entrada. Entonces yo creo que también deben tratarnos de igual manera, ¿no? O sea, yo simplemente me baso al reclamo hecho, ahí tienen la ficha de la remieta y todo, y para que a los Tigres de Caguas le den los tres puntos.